Hola mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, hoy quiero invitarlos a que me apoyen como precandidato del circuito 8-3. El circuito 8-3 era el que antes se le llamaba 8-7, que corresponde los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Calidonia, Curumbú, Santa Ana, Bellavista, Betania y Parque Lefebre. Hemos visto como el país recientemente está envuelto desde Chiriquí hasta nuestra última provincia, envuelta en un descontento social, pero es importante que nosotros como país entendamos que todos los gobiernos siempre, el pueblo tiene que salir a la calle a reclamar sus derechos. ¿Y qué es lo que reclama el pueblo? El pueblo reclama lo que le pertenece. El pueblo está pidiendo cero corrupción, el pueblo pide salud, el pueblo pide una mejor educación, el pueblo pide oportunidades de crecimiento. Vemos como los poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han corrompido. Es por eso que este 2024 yo te pido que llevemos a la Asamblea de Diputados, a la Casa de Justa Rosemena, la mayor cantidad de independientes. A lo largo de este canal estaré hablando sobre mi propuesta, mi propuesta como diputado. Yo estoy empezando a ver cómo políticos llegan a los barrios a traerte comida, a traerte materiales de construcción. No permitas que te engañen. El descontento que vemos en las calles, que el país está colapsando, es porque el poco importa. Y nosotros vimos en campaña a este presidente prometiendo el cielo y las estrellas. Nosotros necesitamos medicinas baratas. No es posible que nuestro hermano país, Colombia, la medicina, los medicamentos estén mil veces más baratos de Panamá. Es por eso que este 2024, a esa masa de jóvenes, a esos relevos generacionales, te pido que me ayudes para llegar a la Casa de Justa Rosemena. Necesito que me apoyes en esta precandidatura. Nosotros, como decía Winston Churchill, pelearemos en los parques, pelearemos en las escuelas, pelearemos de barrio en barrio para llegar a la Casa de Justa Rosemena como diputado. Y que este 2024, cuando asumamos el cargo que tú me distes, diremos, alcanzamos por fin la victoria. Dios me los bendiga.